Madre mía, que ganas tenía de acabar todo el trabajo de hoy Porque lo que tengo preparado para mis amigos Les va a encantar, sobre todo yo creo que a Pancry Sinceramente, así que, uy, espérate Que tengo que cerrar esta pestaña y esta carpeta De acuerdo, ahora sí, he terminado todo el trabajo De esta mañana Minet, tú no vas a poder ver el combate Pero bueno, si quieres puedes asomarte un poquito Desde la terraza, a lo mejor lo puedes ver desde ahí Está súper chulo, ahora os lo enseño mejor Pero primero voy a hablar con mis amigos Que seguramente, pues, efectivamente Están viendo la tele Esta recomendación ha sido muy buena Hola, chicos, ¿estáis viendo anime justamente ahora? Sí, sí, justamente Uy, qué coincidencia, bueno, Masi, pon el reto de likes Claro que sí, le das todo Y que reventan el botón de likes y suscríbete al canal Para más videos de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis y además tenéis que reventar El botón de likes, muchos, pero que muchos me gusta Para más videos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos, y por cierto Decidme en los comentarios cuál es Vuestro personaje favorito De anime, de todos los animes ¿El vuestro cuál sería? O alguno que os guste mucho Complicado, tío, muy complicado Es complicado, ¿no? El mío se llama Lelouch ¿Lelouch? ¿De qué anime es? De Codguias Uh, me suena el nombre A ver, chicos Hoy tengo una cosa preparada Pancry, sobre todo a ti Os va a encantar, ¿no? Lo siguiente No podemos, no podemos Tengo una partida online Es verdad, no quiero jugar ahora No, pero eso que podéis quedar para otro día Que es desde casa No, no, no Porque es una partida online No, pero de verdad Os juro que si os quedáis vais a flipar Pancry Hay que ir, tío Pancry, especialmente tú Quedaos, por favor Atrasadlo de la Aplaza esa para después, Elías Primero lo primero Es que no puedo aplazarlo Es que ya he hablado con ellos ¿Sabes que si jugamos y ganamos Ganamos 5 dólares? 5 dólares Pero es que esto es mejor Es mejor que el dinero Es algo que os gusta mucho Tiene que ver con el anime, de hecho Tiene que ver con plátano Mira, tío, todo de los eventos Manga de estos Así que me voy Oye, chicos Pero quedaos Que os va a gustar Cada vez que vamos a un evento Nos fríen un abrazo Pero que os prometo Que os va a encantar Que daos Que daos Ay, Dios mío Se han vuelto a ir Pero, pero ¿y ahora qué hago yo? Pero si a Pancry le iba a encantar En fin, vale Pues os lo Oye, ¿quién ha dejado la puerta abierta? A ver si me van a robar Ah, vale A lo mejor es que han entrado a beber agua O lo que sea Os presento Los combates más épicos De la historia del anime Y esto Se lo ha perdido Pancry Pero es que Yo sé que a Pancry le encanta esto especialmente Os lo voy a enseñar desde dentro Porque vais a alucinar Esta es La arena de combate La cúpula Está basada En una Pokeball ¿De acuerdo? Y aquí pues tenemos Distintas banderas De cada uno Bueno, de cada uno Existen muchos animes Pero mira, por ejemplo Aquí tenemos el de One Piece Tenemos a Death Note He intentado Mira, una Pokeball también Lo de Attack on Titan He intentado hablar con distintos personajes Para que vengan a luchar Pero obviamente todos No han podido De hecho a mí me habría gustado ver Un Naruto vs Goku Pero no ha podido ser Así que decidme también en los comentarios Que combate os gustaría ver de anime Y a ver si así Pues algún día Puedo convencerles para que vengan Pero hoy no os preocupéis Porque vamos a tener Unos combates super épicos Yo voy a ser el presentador Aunque me da un poquito de miedo Después de lo de Dragon Ball Pero Atención Señoras y señores En los comentarios Podéis ir haciendo vuestras apuestas Y el primer combate es Inuyasa vs Naruto Y ahora pues tienen que entrar A ver Ahí está Inuyasa Ya ha venido Hola Inuyasa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Bien, bien Tiene que venir Naruto ahora también Para luchar Mira, ya está ahí Ya está ahí De acuerdo A ver, os explico Las normas ¿De acuerdo? Por favor No quiero nada de golpes sucios ¿Vale? O sea, ya sabéis Golpes a traición Por la espalda Todo eso no Respetad también al árbitro Y al presentador Que soy yo ¿De acuerdo? O sea, a mí no se me hace daño Sin problema Oye, una pregunta Eh, sí, ¿qué pasa? ¿Puedo utilizar mi espada? Eh, sí, sí, claro Es la espada esta grande Que llevas, ¿no? Vale, perfecto Pero por favor Vale, vale Eh, de acuerdo Vale, eh, Naruto No se pueden usar más de siete sellos En este combate ¿De acuerdo? No puede ser Está bien Voy a usar mi táctica de provocación Vale, pero por favor Recordad Lo más importante Es que a mí no se me hace daño ¿De acuerdo? Os voy a dar Os doy el comienzo Para el combate El combate Comienza en 3 2 1 Ya, luchen Naruto Por Hiraya Lo voy a hacer por Hiraya Que sepas que besé a tu novia ¿Cómo? ¿Cómo me da igual? Se están provocando, eh Por la vía de Konoja Lo voy a hacer Ah, la vía de Konoja Es donde vive Naruto, creo Espérate Uy, Dios mío A ver, a ver, a ver Vale, están haciendo sellos Y Nuyasha intenta darle Con la espada, eh Me lo esquivo, me lo esquivo Madre mía Claro, es que no lo llegamos ni a ver Pero lo está esquivando Con super velocidad A ver, a ver Qué ataque viene ahora Un sello ¿Otro sello? Uy, Dios mío No voy a acabar conmigo Uy, cuidado, cuidado Que no va a nadar Uy, Dios mío Vale, Naruto Vencedor De este primer combate Naruto, ¿puedes quitar eso, por favor? Gracias Oye, enhorabuena, eh Has ganado Te ha provocado al principio Que he visto que ha dicho algo de tu novia Pero me imagino que era broma, ¿no? Mira, me da igual Pero he defendido La pilla de Konoja Y a Hidaya Vale, de acuerdo Pues este vencedor Ha sido Naruto Muchas gracias Naruto Por haber venido, eh Un placer Hasta luego Hasta luego, hasta luego Bueno, bueno, bueno Primer combate A ver quién ha acertado en los comentarios Que por cierto No vale hacer trampa, obviamente Que os conozco a algunos Que veis primero el combate Y luego decís el resultado Eso no vale Si es simplemente Para divertirse Bueno En el anterior En el anterior evento De las artes marciales De Dragon Ball No tuvimos Un combate femenino Pero en esta ocasión Si lo tenemos Porque Desde Fairy Tail Bienvenido Bueno, bienvenidas Mejor dicho O le damos la bienvenida A Irene Belserion Versus Brandis A ver Si vienen por aquí Son muy guapas esas chicas Eh, chicas Uy, mira, mira Hola Hola, hola Hola Usted es Irene, ¿verdad? Si no me equivoco Ay, sí, yo soy Irene Irene Belserion Y también La señorita Brandis Encantado, ¿eh? ¿Qué pasa? Quiero que me llames Brandis Sama Brandis Sama Sí Vale No es algo malo, ¿no? Es que yo no entiendo Muchos animes Vale, es que mi amigo Justamente El que sí que entiende Pues se ha ido a jugar a la Play O se ha ido a jugar online No sé qué Yo soy una de las miembros De Spring and 12 Ah, vale, vale, vale Yo es que no he visto la serie, ¿eh? Me recomienda ver Fairy Tail ¿Me recomendáis verla? Bueno, sí, pero esto es un poco traidora, ¿eh? Ah, vale, bueno, bueno Bueno, eso hay que explicarlo Bueno Pero nosotros venimos del Imperio Álvarez Álvarez Uy, yo conozco a gente que se ha pedido así A lo mejor tienen algo que ver con ese Imperio Bueno Eh, a ver Os explico rápidamente las normas, ¿de acuerdo? Eh, no quiero una pelea sucia ¿Vale? O sea, no podéis hacer golpes por la espalda Mientras la otra está distraída Todo eso, nada, ¿vale? Y luego, por otro lado Muy importante No se puede hacer daño Al árbitro y al presentador Y vosotras diréis ¿Quién es? Soy yo, ¿vale? No me hagáis pupa, por favor Porque yo no tengo poderes Ni tengo nada Y no quiero morir ¿De acuerdo? Así que Vamos allá Vamos a ver Este super combate de Fairy Tail Que mucha gente me ha recomendado Esta serie Mira, lo haré por mi hermana Elsa Ah Tiene una hermana también Pero si te cae mal Bueno, pues lo haré igual Eh, bueno El combate comienza en 3, 2, 1 Combatan Mira, se ha puesto a Uber y todo Qué épico Dios mío Vale, vale, vale Esto es como los animes Que se pone Uber, de verdad ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, bueno, bueno ¿Puedes repetir ese ataque, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver Terremoto No puedo Uy, no puede, no puede Toma 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 Madre mía, madre mía ¿Eso qué es? Cógate las bolas Espérate, espérate Espero que no me den a mí Por favor, eh Déjame Oye, eso es peligroso Ay, Dios mío Vale, está bastante empatado este combate Mira Está bastante, bastante empatado Te escupo Uy, que la he escupido Con eso no va a hacer nada Toma, ataque final No ¡Uy, Dios! Como en los animes se ha puesto a Uber y todo ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado la señorita Brandis Sama! ¿No era? ¿Brandis Sama? ¡Sama! Vale, bueno Felicidades, eh Por haber ganado Eres toda una luchadora Oye Arigato, arigato Arigato, arigato Muchas gracias por haber venido al combate, eh De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Si algún día organizo un torneo con todos los ganadores Pues te avisaré, ¿vale? Ay, vale Muchas gracias Madre mía Madre mía, que combates más épicos estamos teniendo en esta velada el día de hoy Pero hemos dejado un plato muy fuerte para el final Porque es un combate que yo creo que a todo el mundo le gustaría ver Desde One Piece tenemos al señor Luffy Y desde One Punch Man tenemos a Saitama Uy, Dios mío Uy, Luffy, te has dejado el gorro Me gusta mucho el pelito que tienes, la verdad Te queda muy bien Es que he venido en barco y ha salido volando Ah, vale, vale Bueno, encantado, señor Luffy A ustedes sí que les conozco No he visto los animes También he de decir Hola No me haga daño, por favor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, un calvo Ah, vale, este es Saitama de One Punch Man ¿Cómo estamos? Buenas Oye, ¿qué te pasa, hombre? Un poco más de alegría, ¿no? Que estás en el combate Bueno Que sois el combate final del día de hoy ¡Es que amén, soy pirata! Bueno, sepárense Sepárense, por favor Os explico rápidamente las normas Rápidamente Por favor, un combate limpio Sin cosas sucias Nada de golpes por la espalda Y demás Y tampoco se me hace daño a mí Que soy el árbitro Y el presentador ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haber venido Y a mi señal comienza el super... ¿Puedo ser mi grito de guerra? Eh, sí, pero al comenzar el combate Por favor, ¿vale? Comienza el combate En 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Cuampi! Uh, vale Este es el... Uy, Dios mío Vale, tengo miedo, eh Tengo miedo Hagan sus apuestas en los comentarios, eh ¿Quién ganará? ¿Luffy? O Saitama Dios del amor hermoso Toma, toma Dios del amor hermoso ¡Madre mía! ¡Ay, que casi me da! ¡Ay, que casi me da! Hay un calvo contraje Es que no veo nada A ver, me pongo por aquí ¡Ay, Dios mío! Terremotos y de todo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Toma, toma Saitama ¡Ay, Dios mío! Te voy a reventar ¡Ay, por favor, con cuidado! ¡Ay, Dios! Con cuidado, por favor ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se cantera el combate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayuda! 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 ¡Gracias!